La NGD no le tiene miedo a esos laguneros y les vamos a dar la oportunidad por este campeonato el siguiente domingo, si quieren Así es, ya se vio, hoy solamente fue una noche de suerte, pero en este campeonato no por nada siguen aquí con la NGD Ya vamos 14 defensas, vamos por la 15, así que prepárense bien porque este campeonato va a seguir con la nueva generación dinamita Así es, cualquiera tiene una noche de suerte, pero este domingo nos vamos a topar y van a ver que los campeonatos se quedarán en territorio dinamita